¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Política. Hoy vamos a hablar de dos cuestiones en el programa. La primera tiene que ver con el conflicto por la creación del ente autárquico. Eso por un lado, y la idea del gobierno municipal de regular asambleas. Esto, como saben ustedes, como habrán podido percibir en nuestra ciudad hoy, con algunas medidas de fuerza, está generando un clima muy calentito. No tiene fácil solución, pero bueno, para ello vamos a charlar con nuestros invitados para que nos cuenten, para que nos interioricemos en qué anda ese conflicto. Vamos a estar charlando aquí con Javier Visellares, Miguel Siciliano y Roberto Najera, que es el abogado del SUEM. Tres representantes, el oficialismo, el SUEM y la oposición. En un rato nada más nos vamos a meter para ver cuán cerca o cuán lejos está la posibilidad de un acuerdo. Si esto va a seguir, hay muchas medidas en esta semana, la que viene, de cara a intensificar el problema en torno al conflicto y ahora a la regulación de asambleas. En el segundo bloque, el otro tema que vamos a tratar tiene que ver con el momento económico que estamos viviendo y lo que viene, a ver, perspectivas en todo caso de lo que viene, con distintos puntos de vista, pero haya votado, usted a quien haya votado, seguramente que está pendiente con mucha expectativa respecto de qué va a pasar. Habrá una mega devaluación, qué va a pasar cuando se libere el dólar, qué va a pasar con las negociaciones paritarias. Aquí, el kit de la cuestión, quizá la hidra del cuento, qué va a pasar. Van a acompañar en marzo, en abril, en febrero, los acuerdos paritarios, lo que se devalúe, si es que finalmente hay una gran devaluación. Bueno, en un ratito, y por supuesto que vamos a hablar de lo que está pasando hoy, porque se anunció la devaluación y hay un nivel de especulación brutal. Habrán visto quienes se están construyendo con el cemento, los alimentos, repuestos, los autos que están superando el nivel de inflación que teníamos en nuestro país y que evidentemente responde a esta sensación de incertidumbre, pero sobre todo por parte de un sector del empresario argentino que tiene un nivel de especulación brutal. En un ratito vamos a estar charlando aquí con Jorge Ingaramo, va a estar también Eduardo Fernández, de Apines a nivel nacional, y también José Pien, vamos a charlar también la pata sindical aquí. ¿Qué piensan hacer en febrero, marzo, abril, cuando se reabra la paritaria en nuestro país? Han prometido continuidad. Así que en un rato estamos con dos temas muy importantes, uno local, otro a nivel nacional. Y además tenemos invitados que vienen siempre de la mano de Julia Bugatti, que están en las redes sociales y que van a opinar lo que quieran. Julia, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Les recordamos como siempre que si nos quieren acompañar con sus opiniones nos pueden encontrar en Twitter, en arroba Zona Política TV y también en Facebook, ahí en Zona Política TV, nos pueden dejar sus mensajes. Esta noche van a estar opinando dos concejales electos, Martín Llarena por la fuerza de la gente y Marcelo Pascual por el movimiento ADN, también la politóloga Constanza Caminos y el periodista Mariano Bergero. Bueno, los invitamos a todos ustedes además a participar. Vamos a compartir un compilado, un resumen que han laburado Martín Reinaldi y Federico Rizzo respecto de los últimos acontecimientos y lo que pasó hoy en el Consejo de Liberantes en torno al ENTE y sobre todo a la regulación de las asambleas. Las tareas de todos los empleados municipales y de cada uno, o las hacemos los empleados municipales o no las hace nadie, carajo. Vamos a tener mayor celeridad, mayor agilidad para evitar la burocracia que muchas veces tiene la administración pública y a eso también hay que agregarle una cuestión de costos, de ahorro, para que entendamos qué es el ENTE, no solamente la realización de las obras, sino que también el ENTE puede, por ejemplo, prestar el servicio de higiene urbana. Lo puede hacer el municipio, no hace falta crear un ENTE autárquico que tiene otras implicancias, otras cuestiones, empezando, por ejemplo, porque genera más burocracia, hay un directorio que equivale a una secretaría y dos subsecretarías porque es el rango de los directores, va a haber más personal. Hay una mentira cuando dicen que lo va a controlar el Tribunal de Cuenta, que va a tener control externo, es mentira. Digo, el Tribunal de Cuenta lo va a controlar a fin de año, cuando esté todo gastado y ejecutado, nadie va a poder acceder al conocimiento de los números y han hecho un ENTE para poder darle a los amigos empresarios un negocio cercano a los 4.000 millones de pesos sin que nadie los vea. No afecta bajo ninguna forma funciones de los empleados ni derechos de los trabajadores municipales. ¡Paren esto! La van a chocar a la municipalidad. Y en la municipalidad vamos todos en ese bondi, sí, sí, pero usted va en el primer asiento, doctor. Porque el que eligieron para gobernar es a Ramón Mestre, este intendente. No lo eligieron para cogobernar a Daniel. Esto tiene que quedar claro. Pero tampoco podemos demonizar a los empleados municipales. Más que les pese, cuando hubo elecciones municipales, el 70-30 fue al revés. Que si yo sepa, el 70 no lo votó. Así que, pájense de ese caballo que se han querido subir porque el 70 de la población no lo votó. El ente va a tener fundamentalmente el trabajo de rescatar al intendente del naufragio de la licitación de la basura. Al igual que el ente y al igual que los 18 convenios, ordenanzas que se han sacado, no hay que debatir. Entonces después nos quejamos del autoritarismo de otras administraciones. La preocupación no es solamente los empleos municipales, sino que la gente entienda que esto no podemos permitirlo porque el ente es, lisa y llanamente, una municipalidad paralela. El ente municipal no es una municipalidad paralela. Todo lo contrario a privatizar. Es un ente municipal del Estado. Bueno, allí está, me parece, parte de las posiciones más importantes en torno a este conflicto. Nos vamos a meter un rato a charlar con nuestros invitados para que ustedes que están viendo traten de sacar sus propias conclusiones, de entender primero esto y después de sacar sus propias conclusiones. En todo caso, tomar partido por lo que se va a debatir aquí. Javier Lleyares, muchas gracias por la visita. Buenas noches, gracias a ustedes. Miguel Ciciano también, muchas gracias a usted. Buenas noches, Cristian, gracias a usted. Roberto Najera también, muchas gracias por venir. Bueno, recién decía el Intendente que no se trata de privatizar, que es un ente municipal. ¿Cuáles son los reclamos? Para que aquellos que se están sumando hoy, que ven que hay medios de fuerza, entiendan cuáles son los reclamos que tienen ustedes. En primer lugar, creo que a confesión de parte, relevo de prueba. El propio Intendente ha estado reiteradamente diciendo que este ente es necesario porque hay que agilizar la municipalidad, porque la burocracia es esto, porque la burocracia es lo otro. La burocracia, término que tiene mala fama, reconozcámoslo como tenemos mala fama en los empleados municipales, es utilizada para denostar los procedimientos administrativos que tienen que llevarse adelante para justamente resguardar el dinero de todos. Si no nos va a reemplazar a nosotros, entonces, ¿por qué cree este ente? Él mismo, en su argumentación, está diciendo que necesariamente tiene que reemplazar el trabajo de nosotros porque nuestro trabajo es lento, es burocrático, requiere no sé cuántos pasos. No es cierto porque nosotros lo hemos demostrado que no son 120 pasos como dicen, que son no más de 19 pasos que tienen los expedientes y que la inmensa mayoría de los expedientes, lo más importante, la mayoría del tiempo no lo tienen los empleados, sino que lo tienen los secretarios de área. Entonces, por un lado, están diciendo que necesitan reemplazarnos y por otro lado, nos están negando que van a crear una municipalidad paralela. Entonces, no sé cómo se llama. La mayor resistencia cuando nosotros vamos a discutir con el Ejecutivo cómo nos afecta esta tarea a los empleados municipales, justamente radica en que nosotros queremos que quede establecido que todo el trabajo se va a hacer, desde el proyecto, el desarrollo, hasta la culminación, por los empleados municipales. Y eso no lo quieren poner. ¿Por qué no lo quieren poner? Si no, nos van a reemplazar, si no, nos van a sustituir. Mire, yo puse un ejemplo el otro día muy claro. Este gremio resistió la implementación de TEXA, cuando se implementó con el Intendente Cámara y con el Gobernador de la Sotena Provincia, simultáneamente. Nosotros lo resistimos. ¿Y sabe qué pasó con ese proyecto de TEXA? El proyecto de TEXA nos sacó a la municipalidad, a la jurisdicción propia de los tribunales ordinarios y nos llevó a un tribunal de la Cámara de Comercio de Buenos Aires. Y eso nos está costando a la municipalidad, a todos los vecinos, millones de pesos que se siguen pagando, ¿no es cierto?, por supuestos daños, y en el horario ni hablar. Y hoy, hoy, en la provincia, quien ha sucedido a TEXA, que fue Cobrex después y ahora es Collector, bueno, uno lo que vea es que los empleados son de una empresa privada, no son empleados públicos. Entonces, no tienen estabilidad. Ustedes, digamos, como fundamental argumento, tienen que temen perder sus puestos de trabajo, temen que no pasen por ustedes muchas de las acciones que pueda llevar el ente, para pasarlo, para sintetizarlo. Sí, en principio sí, es así, efectivamente. Miguel. Bueno, a ver, la primera pregunta que yo me hago es ¿por qué el Ejecutivo decide crear un ente? Esta es la primera pregunta, porque entonces uno empieza a comparar cuando usted hace una obra pública o contrata un servicio como el de basura con el Estado y hace una obra pública o contrata un servicio con el ente. ¿Qué diferencias hay? Si yo me pongo en el lugar del vecino, en qué se va a beneficiar el vecino ahora que a la basura mestre la va a pagar con el ente y a la obra pública con plata de la provincia o de la Nación la van a pagar con el ente.